En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús servidor, modelo para cada discípulo misionero, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto a sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó ¿De qué hablaban en el camino? Ellos callaron porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los dos y les dijo El que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Es tan humano, le pasó a los primeros discípulos, no se le pasar también a nosotros, malentender como si al seguimiento de Jesús fuera un privilegio, una situación que nos da cierto estatus y por lo mismo nos sentimos desde un lugar privilegiado y amados a mirar a los otros al menos. En esta cultura de la meritocracia, en el arribismo propio de los hombres que buscan destacar nos puede provocar fuertemente, como debió llamar la atención a los primeros discípulos, esta invitación de Jesús. El que quiera ser el más grande tiene que hacerse el último de todos, el servidor de todos. Si en algo tenemos que destacar, siguiendo los pasos de Jesús, es en la humildad, es en el deseo de entregarnos generosamente a una misión, pero sin buscar reconocimientos y galardones. Pidámosle al Señor Jesús que al retomar esta semana el tiempo ordinario, podamos también retomar este espíritu de humildad que a Él lo caracterizó, que a nosotros también quisiera el Maestro fuera nuestra vocación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Jesús, servidor, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!